El Ciudadano TV es la imagen del gobierno de la revolución ciudadana. Bienvenidos. Bienvenidos a esta entrega especial de su programa El Ciudadano TV. En esta ocasión transmitimos desde Cuenca, la Atenas del Ecuador, a propósito del evento de los gobiernos en revolución denominado Somos Ecuador, que se realizó la presente semana en esta ciudad. Además, les presentaremos otras informaciones de interés que las desarrollaremos en el transcurso del programa. Mientras tanto, les adelantamos parte de este compendio en los siguientes titulares. Somos Ecuador concentró alrededor de 600 autoridades de todo el país. Los municipios asumen con responsabilidad sus competencias de tránsito. Los invitamos a hacer el Tour de la Revolución Ciudadana por las obras emblemáticas en Guayaquil. Además, conozca cómo se practica la escalada deportiva en la provincia de Cañán. El encuentro de alcaldes, prefectos y presidentes de juntas parroquiales denominado Somos Ecuador se desarrolló en Cuenca con la participación del presidente Rafael Correa y alrededor de 600 autoridades de gobiernos autónomos descentralizados. El evento fue la oportunidad para capacitar a las distintas autoridades presentes respecto a cómo ejercer mejor su labor y fortalecer la unión entre provincias en cuanto a las competencias que ahora tienen. En el encuentro Somos Ecuador Gobiernos en Revolución se reunieron 15 prefectos, 192 alcaldes y 450 presidentes de las juntas parroquiales de todo el país para definir políticas públicas con una visión desde lo local. La secretaria nacional de gestión política Viviana Bonilla manifestó que el objetivo del evento es mejorar la articulación entre los distintos niveles de gobierno, trabajando conjuntamente y trascendiendo ideologías, partidos o movimientos políticos. Es apenas el inicio de una serie de eventos que junto a los gobiernos autónomos descentralizados realizaremos como una fuerza política cohesionada en busca del bienestar de nuestros mandantes. Somos Ecuador se convertirá en la mayor fuerza política de autoridades de elección popular en todos los niveles territoriales. Pues sin lugar a dudas son más las coincidencias que las divergencias, es más lo que nos une que lo que nos separa. El presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, Daniel Avesilla, manifestó su rechazo a las posturas que dividen al país y defendió el proceso de cambio que vive el Ecuador con el gobierno de la Revolución Ciudadana, destacando la inversión de más de 1.600 millones de dólares realizada desde su inicio en el 2007. Yo no me acuerdo que ningún otro gobierno haya subsidiado el trabajo de los gobiernos locales. Muchos municipios hemos podido resolver estos problemas que heredamos gracias a esos créditos que nos ha dado el gobierno central. Durante su intervención, el primer mandatario manifestó que el gobierno va a seguir apoyando a los gobiernos seccionales en la construcción de obras e hizo un llamado para que este proceso de cambio histórico continúe. Mucho más lo que nos une que lo que nos separa, que mucha gente que apoya este proceso histórico de revolución ciudadana, que ya no pertenece a Alianza País, pertenece a la patria entera y debemos tener los brazos abiertos para darle acogida, la bienvenida a todos los que quieran juntar el hombro por este proceso histórico que ya es leyenda. En el encuentro Somos Ecuador-Gobiernos en Revolución se manifestó la unión de fuerzas entre actores políticos de todo el país y el gobierno central, fortaleciendo lazos de trabajo e impulsando la cooperación en conjunto con un objetivo en común, el beneficio de todos los ecuatorianos. Con imágenes de Cristina Vázquez, Belinda Ternós, El Ciudadano TV. Somos Ecuador permitirá la articulación entre el gobierno central y los GATS, trascendiendo ideologías o partidos políticos en beneficio de todos los ciudadanos. 221 municipios de todo el país ahora tienen el compromiso de asumir competencias en ámbitos de tránsito, transporte y seguridad vial. Distintos actores políticos manifestaron la importancia de esta iniciativa. Estoy interesado de estar acá para profundizar temas importantes sobre el tema de la descentralización del Estado en lo que tiene que ver la asignación de competencias y de hecho eso va a significar profundamente la transformación de nuestros pueblos en el caso de las poblaciones locales. La competencia de tránsito y transporte la asumió Loja el año 2000 y no nos dejaban ejercerla. El centralismo se daba modos, ahora vamos a poder ejercerla y estamos en la tarea de mojarnos el poncho o si es necesario la guayabera también para tomar decisiones que la autoridad tiene que tomarlas en función del interés colectivo. Debemos trabajar de manera conjunta, creo que eso es fundamental. El diálogo que hoy día se está generando, el encuentro, este cónclave de los distintos niveles de gobierno es fundamental para que ese mensaje sea asumido por todos nosotros. Fomentar la cercanía entre la sociedad civil y los gobiernos locales, control y regulación de tránsito, transporte y tarifas en las ciudades es parte del trabajo que ahora tienen las municipalidades. Nosotros hemos venido trabajando directamente, organizados y también con la participación ciudadana y sobre todo mediante el diálogo y cada uno de los transportistas y si os lo permite ya a finales de mes de diciembre estamos asumiendo la competencia del tránsito. Nosotros como municipios sabemos cuál es la circunstancia local, conocemos la geografía, conocemos cada uno de los servicios que han sido objetos de nuestras ciudades, nuestras parroquias y por lo tanto pues no tenemos ningún inconveniente en asumir estas transferencias. Los impactos en probables alzas de tarifas, claro que van a traernos consecuencias a los alcaldes, pero la ciudadanía nos eligió para enfrentar los problemas, no para rehuirles, así es que yo creo que el tema de competencias va bien canalizado. En el artículo 264 de la Constitución se estipula que los gobiernos autónomos municipales se encargan de planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio cantonal. Mientras que en el artículo 30 inciso 5 de la Ley de Tránsito se establece que la fijación de tarifas de transporte urbano y taxis convencionales es competencia de los 221 municipios que asumen las competencias de tránsito, independientemente del modelo de gestión al que pertenezcan. Las asignaciones para los GAT se han triplicado con la Revolución Ciudadana. Hasta finales del 2014 se espera que los 221 municipios tengan las competencias descentralizadas y puedan ejercer un control efectivo. Con imágenes de Cristina Vázquez, Belinda Ternós, El Ciudadano TV. Es momento de una pausa comercial, pero les recordamos que si se han tomado fotografías con el presidente Rafael Correa, pueden descargarlas ingresando a la página www.presidencia.gov.es y dando clic en el banner Tu Foto con el Presidente. Regresamos enseguida. Distintos actores políticos resaltaron la importancia de que los gobiernos locales asuman las competencias que están establecidas en la Constitución como el tema de tránsito, transporte y seguridad vial. Cuando en el año 2008 discutíamos las competencias de cada nivel de gobierno, lo que queríamos es un Estado descentralizado, autónomo, en donde los territorios puedan tomar sus decisiones, en donde se pueda repartir el poder. Eso significaba eliminar estas asimetrías que tenemos entre unos municipios u otros, entre unas prefecturas u otras. De tal manera que no tengamos concentrado el poder solamente en aquellos cantones donde hay mayor fuerza política y económica, sino que efectivamente ese poder pueda ser distribuido. Y el Consejo Nacional de Competencias vela, porque la descentralización primera se ha tratado de manera homogénea, es decir, a todos por igual, y que además de eso esté velando también para que los recursos lleguen con total equidad. Y para esto, pues, el Consejo de Competencias tiene una comisión de costeo en donde define cuántos recursos se entregan a cada municipio para que se puedan ejercer las competencias de manera eficiente. En el caso de los municipios, en tránsito, transporte y seguridad vial, en cooperación internacional, en las prefecturas, en la competencia de riego, y además de eso estamos a punto de discutir la competencia de bomberos y la competencia de áridos y perrios. Nuestro Plan Nacional de Descentralización justamente nos establece unos tiempos. El Consejo Nacional de Competencias es la única entidad en el país en donde todos los gobiernos autónomos tienen voz y voto. Es decir, este órgano está con un representante de las prefecturas, que es Fernando Naranjo, de las alcaldías Lenin Lara de Esmeraldas y de las juntas perroquiales Mariana Vera. Ellos son los que discuten justamente qué competencias se van a descentralizar. Estas son las que se vienen, ¿no? Hasta el fin de año se vendrá un poco más y el próximo año terminaremos ya el proceso de descentralización. Ellos tengan servicios de calidad, que estas discusiones que muchas veces estaban en el tema nacional, cómo planificar el tránsito de la ciudad de Cuenca desde Quito. Claro, eso tenía unas diferencias enormes. Antes a un ciudadano le tomaba dos días, tres días, matricular su vehículo. En este momento le toma dos horas. ¿Por qué? Porque lo hace su propio alcalde, el propio equipo que tiene la municipalidad, y eso significa mejoría en los servicios. Y la Constitución dice que tenemos todos los ciudadanos el derecho de tener servicios públicos de calidad y un hábitat, digamos, favorable que nos permita el disfrute de la ciudad y el disfrute y el ejercicio de todos los derechos ciudadanos. Estos municipios se empezaron a preparar desde el día siguiente que salió la resolución, desde el año 2012. Ellos lo que hicieron fue preparar toda su institucionalidad, además de eso mandar a sus técnicos al extranjero, porque es una especialidad nueva todo lo que significa movilidad, y crear las ordenanzas, los modelos de gestión. En este momento lo están haciendo al 100%. La competencia tiene cinco facultades insertas, la rectoría de la política, la planificación, la regulación, el control y la gestión. Nada de esto le puede faltar a un municipio para que le ejerza al 100%. Por lo tanto, podemos ver municipios que están ejecutando ya, que inclusive han fijado tarifas. Eso significa que acepta que tienen la competencia y que están ejerciendo la facultad de la autonomía y la descentralización. Un país que está ordenándose y ordenándose activa y efectivamente. Y eso implica que las competencias han ido gradualmente entregándose, tal como lo determina la Constitución y el cotado. En las prefecturas ya han sido traspasadas un par de competencias, como es, por ejemplo, el tema de riego y drenaje, el tema de la cooperación internacional. Aspiramos prontamente la descentralización, que nos entreguen ya las competencias, por ejemplo, que tiene lo que tiene que ver con el MAGAP, todo el tema del desarrollo productivo, el tema turístico, que son también temas relevantes y muy fuertes. El tema vial también es un componente muy importante. Confiamos en que eso se vaya dando y confiamos también en que podamos ir atendiendo, de acuerdo a las exigencias y requerimientos de la ciudadanía, estas competencias. democráticamente, el llevar de una mejor manera la gobernabilidad en los territorios y desde abajo hacia arriba que sea el poder y desde abajo, desde el pueblo, hacia las autoridades. Entonces, yo lo veo con buenos ojos. El gobierno nacional ha empezado por unas competencias sumamente complicadas y difíciles, el tema de transporte, el tema de las minas, el tema de lo que corresponde a los distintos, diga usted, ministerios de lo social, que ya se nos está indicando que vamos a acoger las competencias y para mí eso es un gran reto como alcaldes, por ejemplo, de ciudades y de cantones medianos y sobre todo de la Amazonía, que ahora somos como los mimados de este gobierno que nos están dando mucha apertura y que tenemos mucho atraso a la vez. Entonces, es un gran reto para nosotros y para el gobierno el hacerlo de la descentralización, hacer que se cumplan los servicios básicos en nuestros territorios. Nosotros en Alausi hemos asumido ya la competencia de tránsito, estamos haciendo ya la semana comunidad, ir fortaleciendo y aspiramos a ir trabajando también en otras líneas, pero vemos que es muy importante, obviamente necesita más recursos, pero aspiramos a ir resolviendo juntamente con la ciudadanía y el gobernador. Somos Ecuador contó con la participación de conferencistas como Gabriela López de México, Giovanna Peñaflora de Perú, José Penso de Colombia y Ralph Morfinn de Estados Unidos. Los invitados internacionales se refirieron a marketing político, manejo de opinión pública, branding político y nuevas herramientas de comunicación necesarias para ser aplicadas por los gobiernos locales. Uno de los objetivos del encuentro fue capacitar a las autoridades presentes, brindándoles las herramientas necesarias como técnicas de comunicación y branding político. Entre los conferencistas estuvo Gabriela López, líder política mexicana catalogada dentro de las 50 mujeres más influyentes de su país, Giovanna Peñaflor, investigadora peruana con más de 20 años de experiencia en estudios de mercado y temas de gobernabilidad, José Penso, consultor y conferencista internacional, ganador del premio Victory Award 2014 a la excelencia en comunicación política. Realmente me parece muy importante el hecho de que se puedan juntar tantas autoridades locales, donde compartan experiencias, donde puedan plantear sus problemas y donde de alguna manera reciban un feedback de lo que se está haciendo en otros países. La preparación de los funcionarios que llegan a los cargos es una gran necesidad de nuestras democracias. Ha habido muy poca conciencia y me parece que Somos Ecuador ha dado en el clavo en este gran tema. Los representantes de partidos políticos reunidos en el auditorio del Banco Central en el centro de Cuenca destacaron la importancia de este encuentro histórico y el beneficio de estar unidos trabajando a favor de los ciudadanos. Algunas de las situaciones de los conferencistas hemos estado ni cerca de la realidad. Personalmente nos he hecho aterrizar a muchos procesos que debemos cumplir dentro de nuestros territorios. Hay mucha gente que somos elegidos y no tenemos experiencia. Algunos somos de la selva. En verdad es oportuno que este gobierno esté haciendo este tipo de actividades, lo cual lo aplaudimos y siempre estaremos apoyando. Eso nos está demostrando lo cuán pragmático es nuestro gobierno que nos está apoyando, especialmente a cantones pequeños, donde especialmente en mi caso yo soy un alcalde nuevo que me va a servir de mucho y que además agradezco por la acogida que nos está dando, pese a que somos de otro partido. Con este encuentro, el gobierno de la Revolución Ciudadana logró dar pautas a las autoridades presentes en cuanto a comunicación y marketing político a través de conferencistas destacados, a más de ser la oportunidad para definir políticas públicas que fortalezcan el desarrollo del país. Con imágenes de Cristina Vázquez, Belinda Ternoz, El Ciudadano TV. Antes de la pausa comercial, les recordamos que si desean volver a ver este programa o algún reportaje de su interés, pueden ingresar a nuestro canal de YouTube, El Ciudadano. Retornamos enseguida. Estamos de regreso con más información desde el Parque Abdún Calderón de la Ciudad de Cuenca. Los invitamos a realizar el Tour de la Revolución Ciudadana con una recopilación de las obras emblemáticas que se han plasmado por el gobierno nacional y que han transformado la vida e historia de la Perla del Pacífico. Guayaquil cumple 194 años de independencia y durante estos últimos siete años del gobierno de la Revolución Ciudadana ha trabajado para solventar la deuda histórica que los gobiernos de turno han tenido con la Perla del Pacífico. Los invitamos a realizar un tour por las obras emblemáticas que se han realizado en esta bella ciudad. La Isla Santay es un megaproyecto que cuenta con varios accesos. Si usted va en vehículo o bicicleta puede acceder al lugar por los dos puentes, el primero que une Guayaquil con Santay y el segundo Santay con Durán. Dentro de la isla se construyó el complejo Ecoaldea que integró a este circuito turístico a las 56 familias que viven en la isla y que hoy poseen viviendas dignas. Este proyecto beneficia alrededor de 2.500.000 habitantes de Guayaquil y a más de 200.000 habitantes de Durán. Ahora nos trasladamos a las 851 hectáreas del Parque Samanes, el más grande de Guayaquil y de Sudamérica, que beneficia a casi 2.500.000 habitantes. Es importante porque fomenta el deporte con la familia, unión familiar, amigos. Alegre por tener un parque así tan grande aquí en Guayaquil. Traje a mis nietas, vine con mi familia, todos contentos. El proyecto cuenta con canchas para distintas disciplinas deportivas, el Estadio Cristian Benítez, el Muro de Escalada, Rocódromo, Sendero Adoquinado, Ciclovía en Terreno Natural, Torres de Observación de Aves, Mueve, entre otros atractivos. La educación ha sido otro de los aspectos en los que el gobierno ha trabajado. Hoy Guayaquil cuenta con seis nuevas unidades educativas del milenio y nueve repotenciadas. Además, se inició la remodelación de 19 establecimientos Ejes de Guayaquil, con una inversión de casi 53 millones y medio de dólares. Ahora los estudiantes se benefician de textos y uniformes gratuitos. Otro megaproyecto educacional ha sido la Universidad de las Artes, que se encargará de formar a profesionales en el campo de las artes y en el desarrollo de las industrias culturales. Me siento súper emocionado, muy contento, porque, imagínense, 29 años yo, y estudiar ahora, según son los hechos de realidad, ya se va a hacer realidad. Es una oportunidad para muchas personas de escasos recursos poder estudiar esta carrera. No sé por otro camino dónde hubiera estudiado actuación. Un total de 223 alumnos iniciaron clases en marzo de este año. Este centro de estudios cuenta con una inversión de 264 millones de dólares para su infraestructura. El combate responsable a las invasiones ha sido otra de las prioridades. Un total de 2.500 familias han sido reubicadas en viviendas dignas. 14.600 bonos de vivienda han sido entregados. En el proyecto de vivienda Ciudad Victoria viven actualmente 938 familias reasentadas solo en 2014. Tuve tres años reciclando en la calle antes de yo venir aquí. No teníamos casa en que vivir. Y cuando llovía nos mojábamos toditos. Y la vida ahora a mí y a mis hijos nos ha cambiado bastante porque sobre todo tenemos un lugar donde vivir. Agilitar los servicios a la ciudadanía ha sido otro de los objetivos. En el Registro Civil del Sur los ciudadanos realizan trámites de manera rápida y efectiva. Antes era la cola demasiado. Era larga una a tres horas era la cola. Ahorita ya es más unos cinco minutos y ya tiene su célula. Estas son solo algunas de las obras que realiza el gobierno nacional en la Perla del Pacífico. Guayaquil, tierra de hombres y mujeres trabajadores, celebra su independencia con obras que dignifican a todos los ciudadanos. Con imágenes de Gerardo Vélez, Verónica Miranda, El Ciudadano TV. Toda la información con inmediatez la puede encontrar en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter desde el hashtag El Ciudadano TV y Habla Ecuador TV. De igual manera, la información más relevante contada en fotografías por nuestro Instagram, elciudadano-es. Volvemos con más luego de la pausa. Estamos de regreso con más información ahora en su segmento Habla Ecuador, en donde haremos un recorrido por cada rincón del país conociendo historias ciudadanas y obras que han mejorado la calidad de vida de los ecuatorianos. Empezamos este recorrido desde el sur del país, desde la provincia de Loja. En dos años, 306 personas han obtenido su prótesis y 440 han sido atendidas en el taller de órtesis y prótesis del Hospital Isidro Ayora. En este taller se confeccionan órtesis y prótesis que permiten dar soporte y estabilidad a las extremidades en personas que tienen algún tipo de discapacidad física. Les contamos a continuación de qué se trata. Costa Sierra Amazonía Amazonía Región Insular Región Insular Habla Ecuador Habla Ecuador El taller de órtesis y prótesis del Hospital Isidro Ayora nació hace 31 años como taller artesanal, pero fue hace dos años que se lo equipó con tecnología alemana y acondicionó con el apoyo de la misión solidaria Manuela Espejo. Se invirtió 500 mil dólares. Ahora forma parte del Ministerio de Salud Manuel de Jesús Ucho de 73 años en el 2011 sufrió un corte en su pie, se le infectó y fue amputada a su extremidad en el Hospital de Ambato. Recomendado por su fisiatra acudió al Hospital Isidro Ayora. Entusiasmado con la noticia arribó a esta casa de salud donde obtuvo la prótesis y desde hace tres meses Manuel se acopla a su nueva extremidad de fibra de vidrio. Con el prótesis siento mucho más mejor el día cuando llego a la casa. Siento alivio. En la casa, por ejemplo, tengo un andadorcito que me dieron haciendo y en eso ando en la casa, en Cuenca. Luis Felipe Herrera, coordinador del taller de órtesis y prótesis, indica que el taller recibe a beneficiarios de Zamora Chinchipe, Azuay, El Oro y Loja. De ellos, El Oro ocupa un 35% en atenciones por encima de las otras provincias. Estamos más o menos con un 60% de personas con diabetes que han sido amputadas. Accidentes de tránsito tenemos un 30%, un 5% de congénitos y traumáticos que pueden ser cáncer al hueso o causa de traumas, amputaciones por traumas, un 15% del resto. Héctor Ruiz, de 56 años, oriundo de la parroquia Vilcabamba, pasó 13 años sin usar una prótesis. Perdió su mano como resultado de la explosión de una dinamita en su cuerpo. Sin embargo, la discapacidad nunca fue un obstáculo. Aprendió a escribir con la mano izquierda hasta que en el 2012 recibió su prótesis en el taller de Loja. Nadie se preocupaba de nosotros, no teníamos dinero, eran muy caras. El beneficio de aquí, gracias a Dios y al gobierno de la Revolución Ciudadana, se acordó de los más olvidados que somos nosotros. Éranos, pero ahorita ya se acordaron. El taller tiene cuatro espacios, donde trabajan tres técnicos. Milton Quillén es el más antiguo. Lleva fabricando prótesis de forma artesanal y utilizando la tecnología a 25 años y hacer una prótesis le toma 48 horas. Se hace una evaluación para luego proceder a lo que es la toma de medidas. Con estas medidas nosotros introducimos en un sistema informático el cual enviamos la información hacia una fresadora automatizada la cual nos fabrica una réplica en poliuretano, es decir, lo que denominamos positivo. Sobre este positivo nosotros elaboramos la cuenca o el socket, que es el encaje en sí en el cual el paciente introduce su muñón. Adicionalmente a este socket nosotros ajustamos todas lo que son las partes mecánicas, las piezas, es decir, rodilla, pie y así estructuramos en sí la prótesis. El taller de prótesis y órtesis del hospital Isidro Ayora forma parte de las tres fábricas de prótesis del Ecuador. Las dos adicionales se encuentran en el hospital Eugenio Espejo de Quito y en el Abel Girbel Pontón de la ciudad de Guayaquil. Con imágenes de Richard Bustamante para el Ciudadano TV Leticia Cueva Loja Habla. Mientras en la Amazonía ecuatoriana con telefonía inalámbrica se fomente el desarrollo de las parroquias rurales de la provincia de Orellana con este sistema implementado por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones ahora las comunidades que no fueron atendidas por más de 40 años ya pueden comunicarse por este medio. 60 comunidades de la provincia de Orellana estuvieron sin servicio de telecomunicaciones El Gobierno Nacional a través de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT desde el año 2013 está incrementando el acceso de telefonía a los sectores alejados de las zonas urbanas de Orellana La Belleza es una de las parroquias que desde marzo 2014 se unió a la telefonía inalámbrica de CNT está ubicada a una hora de la ciudad Francisco de Orellana aquí viven 2.000 habitantes el 60% ahora tiene este servicio Tenemos que salir a la montaña a coger a buscar señales y nos quedamos incómodos por el sol por el agua la familia no hay como llevarla para que se comunique y eso no era un servicio ahora tenemos el servicio de CNT y doy gracias a Dios y al gobierno que ya lo tenemos el servicio y estamos bastante cómodos con esto Son más de 1.200 familias que hoy se comunican desde sus hogares antes para tener señal en el celular tenían que caminar horas y buscar las lomas más altas Buscaban lo más alto de la montaña pero la señal era de mala calidad gestionaron a las operadoras privadas que les den señal para su celular pero nunca recibieron respuesta A nosotros nos pidieron firma de responsabilidad se llegó a ese acuerdo pero nunca llegaron acá con el servicio de puerta a puerta el ejemplo que ahora tenemos lo que la empresa es la tal CNT pues son los que El gobierno a través de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones colocó en los sectores alejados de las zonas urbanas 2.611 líneas telefónicas con tecnología CDMA450 Es una tecnología para la transmisión de la señal de telecomunicaciones a través del espectro radioeléctrico que se lo realiza con una antena emisora las cuales han sido instaladas entre el año 2012 y el año 2014 a través de una inversión del gobierno nacional de 1.750.000 dólares 5 unidades ubicadas en el Cantón Loreto Francisco Los habitantes de estas comunidades ahora se comunican desde sus casas con señal de calidad Exactamente pues yo me siento comunicado a nivel local a nivel provincial a nivel nacional y por qué no complementarlo a nivel internacional a nivel del globo terrestre por la calidad porque es algo es muy bueno en especial sobre todo La telefonía inalámbrica de la CNT ha puesto fin a la falta de comunicación y fomenta el desarrollo de las comunidades de la provincia de Orellana Para el Ciudadano TV con imágenes de Vicente Garzón reportó Joana Zumba Orellana habla Al norte del país artesanos de Cotacache en la provincia de Inbabura que realizan trabajos en cuero han multiplicado su producción gracias a las capacitaciones del Ministerio de Industrias y Productividad generando fuentes de empleo y dinamizando la economía local veamos de qué manera En Cotacache provincia de Inbabura el 60% de su población vive de la confección y comercialización de artesanías de cuero para impulsar y mejorar la producción el Ministerio de Industrias y Productividad capacita a los artesanos y realiza acompañamientos para mejorar la comercialización de los productos Fausto Sandoval es uno de los artesanos que asiste a las capacitaciones del Mipro lleva 35 años trabajando en cuero actualmente ha triplicado su producción con el apoyo de sus trabajadores que también recibieron asesoramiento en el Mipro sus colaboradores se capacitaron en el manejo de máquinas lo que les permitió dejar el proceso manual y utilizar tecnología incrementando la calidad y reduciendo tiempos de producción Pienso que es importante las capacitaciones que hemos podido recibir de parte del Mipro la parte productiva en la parte de comercialización en la parte administrativa como que es una debilidad en la clase artesanal siempre hemos estado trabajando como informales yo creo que es importante que el artesano ya vaya organizándose como un microempresario Marixa Torres es otra de las beneficiadas en su taller se registró un incremento de producción luego de las capacitaciones del Mipro antes les tomaba hasta una semana a confeccionar una chaqueta hoy lo hacen en tres horas con este tipo de capacitaciones que no solamente fue dirigido a la se puede decir a ventas de vitrinas sino que fue más más al fondo que fue la producción en sí desde el momento en que compramos el cuero y hasta la terminación en los procesos nuestros capacitadores fueron técnicos excelentes que nos dieron precisamente y ellos pudieron más ver en dónde tenemos la falla los artesanos actualmente las marcas Sandoval y Emanuel producidas en Cotacachi ya se comercializan en el mundo esto gracias a las capacitaciones que recibieron sus propietarios por parte del INEN en normas de calidad y etiquetado estas normas permiten que el producto final sea de mejor y con mayor aceptación en el mercado esa parte fundamental con rol de calidad en el terminado fue lo que nos hizo cambiar nuestro proceso productivo nuestro producto que es de buena magnífica y de muy excelente calidad hecha por manos ecuatorianas el incremento de producción ha generado 240 fuentes de empleo para la mano de obra local yo soy artesana tengo mi título estudié para esto igualmente me encanta todo lo que es de calzado botas para todo las artesanías de Cotacachi ya se conocen en países de Europa Asia y América gracias al turismo que se genera en la zona que las hagan conocer a nivel mundial espectacular económica buena calidad y bueno y conservan su origen paso a paso los artesanos mejoran su producción optimizando tiempos y ahorrando recursos se convierten en microempresarios impulsando el cambio de la matriz productiva para el ciudadano TV con imágenes de Abel Corrales Víctor Fernando Bravo Inbabura Habla En la Sierra Centro del Ecuador el Cerro Cogitambo en la provincia de Cañar es uno de los lugares preferidos por deportistas nacionales y extranjeros para la práctica de la escalada deportiva el cerro cuenta con 170 rutas para fomentar la actividad deportiva y turística Situado a 10 kilómetros de la ciudad de Azogues el Cerro Cogitambo es uno de los lugares más visitados por turistas nacionales y extranjeros está localizado a 3076 metros sobre el nivel del mar y ofrece las mejores alternativas para practicar la escalada en roca sus paredes relieves o escarpados de dimensiones extraordinarias han fascinado a escaladores mundiales como Peix Klassen o el ecuatoriano Daniel Carrión es bien chévere o sea es bueno no escala más que por la vista escala porque porque le gusta estar ahí agarrado de las manos y con los pies ahí en lo vertical pero de ahí la vista que no a mí me encanta este cerro es bien chévere en toda ruta el escalador se enfrenta a una aventura nueva demostrando su destreza para alcanzar la cima de estas empinadas paredes el nivel de concentración de estos deportistas de extremos debe ser permanente ellos saben que por regla general tienen que estar atentos para visualizar los movimientos enfrentarse al recorrido elegido requiere de técnica y fuerza apoyándose en los dedos brazos y pies para superar los riesgos lo que sentimos es es un poquito de libertad se disfruta el movimiento se disfruta la parte técnica y la parte física de la actividad las vistas y el compañerismo el compromiso con la actividad o sea eso es lo que da un poquito de sal sabor o sea que haya un poquito de riesgo pero importante lo que estamos haciendo ahorita es aprender a manejar esos riesgos incrementando el rango de seguridad los entrenamientos en los muros de escalada son los primeros pasos que realiza el escalador este proceso es esencial porque el deportista aprende a colocar las manos a sujetarse con precisión y a utilizar correctamente los instrumentos necesarios primero lo que me pongo son el arnés los gatos y la funda de magnesio para para si sudamos podamos ponernos magnesio y seguir subiendo para que eso hace para que la mano no sube el ministerio de turismo inauguró 70 nuevas rutas que se sumaron a las sin ya existentes en el cojitambo la inversión supera los 70 mil dólares se implementaron vías de diferentes estilos y complejidad para novatos y escaladores experimentados especialmente en el extremo oriental de este pico que cuenta con paredes de hasta 160 metros se ha favorecido bastante en el aspecto deportivo y en el aspecto turístico gracias a los a los que han abierto las vías aquí al equipo de apesturistas de vías al apoyo del ministerio quienes han han explotado digamos de cierta manera estas nuevas rutas ya que aquí hay bastantes rutas hay más de 150 rutas en diferentes niveles como ya había manifestado hoy el ministerio apuesta por un turismo sustentable sostenible y activo exhibiendo al mundo todas sus potencialidades para el ciudadano tv con imágenes de patricio ávila olger calle cañarra habla el oro comedia teatral nadie puede saberlo del 23 al 25 de octubre a las 19 horas 30 en el auditorio doctor nicolás castrobenítez calle bolívar entre juan montalvo y 9 de mayo en machala imbabura festival del saxofón el martes 14 de octubre a las 17 horas en el teatro imbabura en la garcía moreno entre juan de dios navas y pedro rodríguez en ibarra tunguragua muestra de cine pina la coreógrafa que revolucionó el lenguaje de la danza moderna fue aclamada internacionalmente y su muerte provocó consternación en la vida cultural en el mundo entero el miércoles 15 de octubre a las 19 horas en el salón de honor bolívar y montalvo en ambato nos trasladamos a otro punto en la costa ecuatoriana para conocer cómo se desarrolla el turismo religioso en la provincia de los ríos aquí se cumplieron actividades en honor a la virgen de la merced santa patrona de babaoyo y quevedo los fieles devotos participaron de la tradicional procesión mientras que el sector comercial también tuvo su protagonismo en estas fiestas patronales las calles de babaoyo y quevedo en la provincia de los ríos se llenan de fe y alegría para rendirle tributo a la virgen de la merced según la historia la presencia de la imagen religiosa en territorio fluminense se remonta al año 1851 cuando esta fue declarada santa patrona del litoral ecuatoriano fueron los primeros misioneros sobre todo religiosos en este caso mercedarios los que sembraron la devoción a la virgen en todo el litoral ecuatoriano por eso con beneplácito vemos que cada año crece el número de fieles y de devotos que se acercan a celebrar esta fiesta improvisar pequeños altares en barrios y ciudadelas es una de las costumbres de los fieles seguidores de la virgen muchos son los que dedican un momento especial a esta actividad tal es el caso de doña Lolita Villasís quien lleva 18 años cumpliendo con la tradición rezos cantos peticiones ofrendas por la fe que tenemos de corazón lo hacemos nos nace todo hacer esto todos los años la procesión y el desfile alegórico con organizaciones religiosas captan la atención de quienes llegan a la ciudad durante esta celebración esta devoción tan grande se ha ido plasmando se ha ido concretando diríamos en esta religiosidad en este amor amarillo con la vocación de la virgen de la merced yo mucho mucho tiempo años me gusta ver la imagen de la merced voy a la iglesia y hace seis años que me dio derrame a mí y yo me recomendé mucho a la virgen de la merced ciudadanos de los diferentes cantones de la provincia de los ríos visitan las populares barracas algunos para degustar los famosos membrillos y el delicioso yapingacho y otros aprovechan para comprar un sinnúmero de artículos si nos da bastante la oportunidad de trabajar y de salir adelante con nuestra artesanía que la gente le gusta bastante acá en este país de esta manera se desarrolló este año las fiestas patronales en honor a la merced la misma que afianza la devoción que se siente ante la fe católica cabe indicar que en Quevedo se tiene previsto construir un santuario el mismo que estará ubicado en el malecón de la parroquia San Camilo con imágenes de Aurelio Muyulema para el Ciudadano TV Vanessa Narváez Habla los Ríos Pichincha octavo congreso vive la ciencia Ecuador del 28 al 31 de octubre a las 9 horas en el teatro Demetrio Aguilera Malta en las avenidas 6 de diciembre y Patria en Quito homenaje al actor Carlos Valencia por su trayectoria en teatro cine y televisión se exhiben varias producciones nacionales que cuentan con la participación del actor hasta el domingo 12 de octubre en el salón de cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en las avenidas 6 de diciembre y Patria en Quito Azuay 1975 Artista Visual Pamela Ceballos hasta el viernes 17 de octubre en la Galería Proceso Arte Contemporáneo Luis Cordero y Presidente Córdoba en Cuenca Finalizamos con su programa El Ciudadano TV recordándoles que si desean información actualizada la pueden obtener en nuestra página web www.elciudadano.gov.es Un gusto compartir este programa especial del Ciudadano TV desde la ciudad de Cuenca Les agradecemos por su gentil sintonía y los esperamos en una nueva cita el próximo domingo